Venecia realizó un informe de caracoles invasores en el lago Granada y el lago estrella de Hot Springs. La Comisión de Caza y Pesca de Arkansas confirmó que hay tres especies de caracoles misteriosos, anillados, chinos y japoneses. Las especies invasoras compiten con las especies nativas por alimentos y otras fuentes, según el comunicado de prensa. Las especies invasoras también pueden portar parásitos que pueden infectar a los peces nativos y hasta las personas. Los caracoles serán examinados en el Laboratorio de Enfermedades de los Peces de la Universidad de Auburn para un análisis. Se conservaron muestras adicionales y se enviarán a un laboratorio separado para determinar las especies exactas presentes ahora en Arkansas, según el comunicado de prensa. Seguiremos pendientes.